A 47 años de la muerte del empresario, Eugenio Garcesada, una casona en la colonia Obispado, recuerda su vida. Convertida en la sede de un centro sin fines de lucro que lleva su nombre y que hoy lanza la iniciativa Capitalismo Social, esta propiedad fue alguna vez el lugar del empresario. El inmueble construido en 1920, restaurado en 2013 y premiado por su calidad arquitectónica, conserva mucho de sus espacios tal como los dejó el líder empresarial. La pequeña recámara, por ejemplo, da cuenta de la austeridad y sencillez que se le atribuyen. En el que fue su despacho están intactos su escritorio, sus lentes, su libreta de notas, algunas fotos y diplomas. Su biblioteca, como la dejó, también está en esa pieza. Una acogedora sala de música y el comedor también forman parte de los espacios que hasta antes de la pandemia podían ser visitados con previa cita, pero que hoy están encerrados. Fue precisamente en esta casona en donde se grabó el video que servirá de lanzamiento para la iniciativa Capitalismo Social, inspirada precisamente en aquellas prácticas empresariales que Don Eugenio aplicó. Convertirnos en una sociedad civil participativa.